Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues yo soy su amiga Menari Arismendi. Para los que no me conocen, así me pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales. Y bueno, pues también aquí en YouTube. Y bueno, pues para mí es un gustazo estar con todos ustedes y con mis amigos de Grupo Julios. El día de hoy yo te voy a presentar estos artículos que están muy en tendencia. Y creo que venir aquí y hacer la compra es genial. Nosotros pues ya sabemos que es muy muy céntrico venir aquí. Además de que el acceso es súper fácil si es que tú vienes en transporte. Y de igual manera, pues si tú vienes en carro hay bastantes estacionamientos en la zona. Y bueno, pues te voy a presentar, miren, este vaso que es de macarrón. Y adentro trae como glitter, o sea, está genial. Recuerden que pues todos los accesorios ya trae el popote. Y bueno, pues viene así. Este es un vaso pues como para tomar agua, no es enfriador. Y este es otro vaso igual. Esta trae mi microcola de sirena, está súper padrísimo. También todo lo que los estoy mostrando, pues hay en diferentes colores. Y también pues trae aquí su popote. Una de las cosas que me gusta es que también traen como pues este sellito aquí. Para que pues no se derrame el líquido, lo cual también está genial. Además de que todos los artículos cuando te los entregan, pues tú los puedes checar que vayan en muy buenas condiciones. Lo cual también eso es un plus. Y vean, este de igual manera pues en la parte de acá trae el sellador. El empaque y está padrísimo, tiene la forma de una cola de sirena. Entonces está genial. Este que igual para las peques. Tú jalas esta parte de aquí y sale el popote, lo cual también está genial. Aquí viene el popote. Y también trae microcola de sirena. Estas que ustedes están viendo aquí. Y todo esto pues es movible. Todo esto es movible. También aquí vamos a poder encontrar. Este es como un tipo termo, porque en realidad es como una botella para tomar agua. Lo cual también está bien. Todo trae empaque, entonces está súper bien. Son precios muy, muy buenos. Buenos para hacer negocio. Además de que puedes venir desde un, por una pieza, dos, tres. Recuerden que nuestros amigos de Grupo Julios manejan mejores precios para mayoristas. Lo cual está genial. Van a traer también muchísimas bocinas. En esta ocasión te presento esta. Que en la parte de aquí trae su asa para que tú te la puedas colgar. Como cuando vas de vacaciones, vas a la playa, vas a, no sé, de camping, se me ocurre. La puedes llevar. Es recargable. En la parte de aquí puedes poner tu USB. Y en la parte de aquí, pues también es recargable como las entradas normales de los celulares. Y esto de aquí prende. Entonces está genial. Está padrísima. Recuerden que este es de 4 pulgadas. Puedes encontrar de muchos diseños tú al venir a la tienda. Y bueno, pues este es otro vaso 3D. Recuerden que hay que adelantarnos, chicas y chicos, a comprar todo lo de temporada. Esto es un, no sé si lo alcancen a percibir y si no aquí en la foto lo van a ver. Es una calate. Está genial. También hay en muchos diseños. Y también de igual manera pues trae su empaque. También viene con el popote. Está genial. Vean. Vean esto. Es toda una locura. Además que prende. O sea, esto prende. Ya sea para sus fiestas. Que pues recuerden que deben ser reducidas. O igual para las ventas. Recuerden que también habíamos platicado alguna vez. Que esto también lo pueden ocupar. No sé, se me ocurre para vender bebidas. Y este que vemos aquí que también está padrísimo. Me encantó porque trae la presentación como el café que nos venden en, por ejemplo, en esas tiendas que ya conocemos. Viene así. Trae la misma forma. Es de plástico. Lo cual si se te cae no se va a romper. Y vean. El diseño está padrísimo. Los colores están muy, muy en tendencia. También hay diferentes colores. Y recuerden que pues ellos también manejan estas tazas. A mí esta taza me encantó. Es de una galaxia del universo. También hay muchísimas presentaciones. Por ahí pudimos ver que hay de unicornio. Y muchas otras más transparentes. Recuerden que si tú quieres ver como que todo lo que manejan o todos los diseños de tazas. Puedes entrar a sus redes sociales. Y ahí tú vas a poder encontrar como todos los diseños que ellos manejan. Estas además de que traen esta cucharita que está genial. Y vienen, algunos vienen con tapa, otros vienen solo así la taza. Vean. Este es como muy linda galaxia. Está padrísima. Y esto que a mí me causó como emoción. Este es un aire acondicionado. Es portátil. Quiero decirles que en la parte de aquí viene pues el cable. El cable es el clásico de como las cargas para USB. Quiere decir que esto también lo podemos conectar como al carro. Era lo que les platicaba. Como cuando vamos de viaje podemos llevárnoslo. Está genial. Vean. En la parte de aquí pues vienen las indicaciones. Y también pues en la caja obviamente viene el instructivo. Y vean el tamaño. Es demasiado compacto. Yo creo que está genial como para llevarlo hasta en el carro. Cuando sales, cuando te vas de vacaciones. Y está a un súper precio. Eso también si ustedes se los llevan a vender a todos sus estados que son calurosos. Yo creo que tendrían un muy buen margen de ganancia. Y bueno pues yo me despido. Fue un gustazo estar con ustedes y con mis amigos de Grupo Julios. Recuerden que a ellos los vas a poder encontrar en redes sociales. Acá abajo te dejan el link directo para que tú puedas ir a seguirlos. Y también por esos medios tú puedes contactarlos para que ellos te den los catálogos. Y te manden el link directo. Y tú puedes checar a detalle si es que eres de otro estado y requieres envíos. Y si no pues te invito si tú eres de Ciudad de México. Puedes venir hasta acá. Te des una vuelta. Porque ellos manejan un sinfín de productos y de artículos. Que a veces pues no salen en las cápsulas. Pero de verdad que están súper interesantes. Yo me quedé muy asombrada. De verdad que son 100% recomendables. Y bueno pues creo que sería todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. Nos despedimos y nos vemos para la próxima.